Trabajadores brasileños talan y retiran árboles carbonizados, mientras casi 3.000 incendios forestales siguen arrasando el noroeste de Brasil, devastando la fauna y amenazando a las comunidades indígenas. Estamos sufriendo las consecuencias del cambio climático, estamos de nuevo buscando información, intentando examinar las consecuencias para nosotros, como población indígena y también para el medio ambiente. ¿Cómo vamos a actuar frente a esto? ¿Cómo podemos paliar esta situación? El gobierno brasileño calcula que los incendios forestales de enero y febrero han aumentado un 465% con respecto al año pasado. Además, las emisiones de carbono estimadas para este mes a causa de los incendios en Brasil, Venezuela y Bolivia han sido las más altas de cualquier febrero en 21 años, según el Servicio de Vigilancia de la Atmósfera Copérnicus. Se trata de un fenómeno inusual en la región, ya que la temporada alta de incendios forestales se sitúa normalmente entre septiembre y octubre. Los recientes incendios forestales de la región han liberado casi 10 megatoneladas de carbono a la atmósfera, lo que ha provocado efectos duraderos en el cambio climático y problemas más inmediatos en la calidad del aire. Hay algunos componentes, algunas sustancias químicas liberadas por estas emisiones que pueden persistir durante más tiempo en la atmósfera y afectar potencialmente la calidad del aire a cientos o miles de kilómetros a través del viento. El presidente brasileño, Luis Inacio Lula da Silva, ha hecho de la protección de la selva tropical uno de los pilares de su gobierno, prometiendo eliminar la deforestación para 2030. Su gobierno ha propuesto medidas enérgicas a gran escala contra la deforestación y la explotación minera ilegales y ha buscado financiación internacional para un fondo destinado a pagar a los propietarios de tierras para que protejan las zonas boscosas.